Tiene ahora la palabra Patricia Rodas de Honduras y luego Isabel Rauber de Argentina. Patricia, como ustedes saben, la cancillera del presidente Manuel Zelaya de Honduras, que desempeñó un papel importantísimo en esa crisis tan grave que sufrió Honduras cuando el golpe de Estado de hace ya como tres años, creo. Entonces, Patricia, por favor. Muchísimas gracias, Carmen, queridísimos compañeros. Yo pedí la palabra, atreviéndome a hablar entre todos ustedes, que aportan en forma permanente insumos fundamentales para nuestra tarea de conquistar almas en cada una de nuestras patrias y poder construir entonces ese mundo imaginado por nuestro querido comandante Chávez. Nosotros coincidimos y tomamos nota permanente de todos los conceptos que hemos venido conversando a lo largo de todo este tiempo en que vamos reescribiendo no solo nuestra historia a través de nuevas y fundamentales interpretaciones, sino sobre todo también hacia dónde vamos conduciendo esta historia para poder emanciparnos y poder llevarles este nuevo canto de liberación a cada uno de nuestros pueblos y a cada uno de los compatriotas que habitan esta tierra nuestra. Es verdad, y coincido plenamente, además, en que la revolución bolivariana ha hecho posible la trascendencia en el tiempo de nuestro querido comandante Chávez. Si Chávez vive y vivirá, es porque la revolución bolivariana vive y vivirá. Y también, si Chávez vive y aún camina en los senderos de nuestro continente, es porque los sueños... Palabras de Patricia Rodas, canciller del presidente Manuel Zelaya de Honduras, una mujer brillante en este encuentro de intelectuales, movimientos sociales y artistas por la paz y por la verdad.